Dime qué te vas Prefiero eso a sentir que te tengo Pero ya no estás Ya no puedo más Me cuesta entender Porque yo sigo tan feliz contigo Y tú ya no lo estás Nada puedo hacer Pero si te vas Solo te pido Quédate una noche más Para que en tus sueños No me tengas que colar Dime la verdad De por qué te vas Te di mi amor No te lo vayas a robar Porque como yo nunca jamás Te van a amar Ay, ¿por qué te vas? Ya sé lo que está pasando Yo me estoy muriendo Tú me estás matando Dime cuánto tiempo Vas a estar jugando con mi corazón Que todas tus mentiras Me las llevo puestas Tantas preguntas sin una respuesta Te quieres ir pero no has sido honesta Dime qué te cuesta Darme una razón Tú puedes obligarme a estar en tu pasado Y condenarme a tus besos usados Te puedes ir sin haber contestado Cuál fue tu intención Pero si te vas Solo te pido Quédate una noche más Una noche más Para que en tus sueños No me tengas que colar Dime la verdad Dime la verdad De por qué te vas Solo quiero hablar Te di mi amor No te lo vayas a robar No, porque como yo nunca jamás Te van a amar Ay, ¿por qué te van? Pero no me pidas que no sueñe contigo Mientras más te alejas Más te quiero conmigo Pero si te vas Pero si te vas Solo te pido Quédate una noche más Para que en tus sueños No me tengas que colar Dime la verdad De por qué te vas Te di mi amor No te lo vayas a robar Porque como yo nunca jamás Te van a amar Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué te vas?